Ya regreso el palomino pa' que se pongan al tiro Seguimos buscando mercados de ataque no la miro Padrino, ya regreso el palomino Hay nomás pa' que compartan y comenten Saludito y mucho amor pa' toda mi gente Ya regreso el palomino Que tranza palomos, bienvenidos a un nuevo videito Aquí chachareando con el palominos Que onda mi gente, ya estamos de vuelta Hasta que el clima se prestó para poder chacharear El día de hoy es sábado Aquí andamos en el Swammy Spring Valley Ya se la saben, de aquí nos vamos a National City Y ojalá y no salgan cosas chidas el día de hoy Pero ya saben, como en todos los videitos Vamos a mandarle saluditos a toda la ratita Que me apoya bien machín Y quiero empezar mandando saluditos hasta Córdoba Veracruz, para Iván Torres Que siempre anda al tanto de los videitos, muchas gracias por el apoyo Quiero mandar otro saludito Para el Zico, hasta North Carolina, quiero pensar en ese O National City, quien sabe Un saludito, muchas gracias por el apoyo Y quiero mandar a felicitar A Ricardo Amaya que es su cumpleaños Muchas felicidades, que cumplan muchos más Y bendiciones Y pues ya por último quiero mandar un saludito para Fernando Y el Marquitos, allá está Buenos Aires, ahí en Tijuas Pero ahora sí, vamos a darle Buenos días Muchas gracias Muchas gracias, buen día, gracias Buenos días Gracias Pues ya andamos aquí bien pilas en Spring Valley mi gente Y como pueden ver el piso todavía está mojadito Casi ni hoy se armaba la neta la chachareada Llovió un poquillo en la noche Y pues lo bueno que está al solecito Y se puede chacharear ¿Cuántos son estos? ¿Es un carro? ¿Cuántos son estos? ¿Cincuenta? 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 ¿Y los Jordan? ¿Y los Jordan? ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿70? Ahí viene el que se están poniendo Está la caja, hermano, se repara un poquito de aquí Sí, ¿verdad? Tiene por... Lo patinaron Ahí están bien Está la caja, todo ¿Cuántos tienen? Los key rods Diferente, diferente precio ¿Y estos en cuántos los tienes? Estos los tengo en 100 ¿100? ¿Acá es diferente precio de los de acá abajo? A ver, déjale, le echo un ojito Ok ¿Cómo estos en cuántos los tienes? Estos los tengo en 40 ¿Cuántos? ¿20? ¿Y estos? En 40 ¿Y estos? Estos los tengo en 80 80 ¿Cuántos tienen? ¿Qué es? ¿Cuántos tienen? y estos no tienen las agujetas estos no los dejas en 30 y estos también en 40 70 por los dos aquí lo he hecho en la mochila lo he hecho aquí en la mochilita 20, 40, 60, 70 muy bien, muchas gracias a ti ¿por qué? muchas gracias sí, gracias hablamos, pues como pueden ver ya salieron los Jordan 5 creo que ese se llama Top 3 que tiene varias variaciones del Jordan 5 tiene el Tokio tiene... no me acuerdo cuáles otros parecitos o se llama... no me acuerdo muy bien el nombre pero lo agarramos en 40 dolaritos y agarramos el otro el Human Race que pues hace como 4 años se iba como en unos 150 dólares ahorita pues la neta le ofrecí 30 porque yo creo que se va a ir unos 50, 60 dolaritos para no... para ganarle poquillo la neta hasta ahorita voy a revisar los precios porque pues a veces no es buena idea revisar los precios ahí porque pues piensan que pues agarró uno una joya que había en Machín y no le quieren bajar y pues mejor así a ciegas sé que peor del caso le faltan las agujetas sé que peor del caso pues lo podemos dar en los mismos 30 dólares que lo agarramos y el otro el Jordan 5 pues la neta si nos cuajamos 40 dolaritos no tiene muchos detalles y pues la neta si están clean un saludito para Ensenada para mi familia para mi hija Cristina y Mike de parte de su papá es todo aquí andamos en Spring Valley bien pilas de aire eso es todo es todo qué precio tiene estos cuánto 150 gracias la neta los que me llamaron mucho la atención fueron los Power Trees los High que tenían ahí pero como que los patinaron y están raspaditos pero guachen en cuánto se están yendo 150 180 150 igual me dan ganas de ofrecerle unos 40 dolaritos y pues yo darlos como en unos 70 80 y pues ahí sacar tan siquiera algo para la gota porque pues ya con ese detallito pues si le quita mucho el valor y la neta pues si son para patinar no les debería de afectar mucho pues que estén raspaditos estos son 10 50 50 son 11 bro un poquito más grande están bonitos están bonitos te querías te querías una camiseta a ver pues palomos armamos los Bathing Ape la neta estos son para mí tengo pues pensado ahí un proyectillo ahí volverle a revivirlo verdecito aquí con cómo se llama el rayo no sé cómo se llama algo que venden en la Walmart que le pones agua caliente y nomás le vas pintando así y se revive de nuevo otra vez la pinturita estos deberían de ser más verdes pero ahí pueden ver el Babe con el Undefeated guachen atrás bien perro en los detallitos y la neta pues ahí me van a ver pronto ahí chachareando con estos igual y hasta así nos los ponemos nomás los desinfectamos y los tenemos al 100 los terminamos agarrando en 40 dolaritos los palomas yo creo vamos a ir a ver a ver qué rollo con esos Paul Rodríguez y todavía es que están ahí y efectivamente ahí están de aquí los estoy viendo son los 8 cuánto habías dicho en 50 en 60 nada más porque están la ropa con la patineta pero sí están bien enteritos nomás que la nomás ahí pero nomás la ropa de ahí estos son de la gucci son Paul Rodríguez también yo no lo conozco y si agarrara estos dos cuánto es lo mejor que me lo dejarías este te bajaré a 20 y dame los 40 de ese que llegan 80 120 120 aceptas de pura casualidad tú tienes algo sí 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 se podría hacer por eso y aquí me espero hasta que hasta que le llegue todo el ya llegó todo bien no pues muchas gracias están bien ferrones la neta muchas gracias ahí por los tenecitos aquí siempre se pone o tarda en ponerse cuando venimos porque ahí trae él ah ok pero ahí andamos ok muchas gracias ahí estamos sí que venda muchas gracias pues palomo se nos acabó el efectivo y pues ahí pagamos por sell pero terminamos armando los dos a Paul Rodriguez la neta este pues tiene su detallito como les como les puedo mostrar aquí como pueden ver están raspaditos como que los patinaron pero pues la neta está bien clean fuera de eso ya lo terminamos armando los dos por 120 pues la neta es un buen precio el otro pues no hay muchos en el mercado no podemos comparar precios mucho pero pues ojalá y pues si le dobleteemos hola compa ¿cómo andamos? ¿qué onda bien y tú? ¿quieres en David o no lo voy a contar? no no aquí andamos ya armamos algo ahí para el videíto ¿cómo andas? ¿puedes finalmente conocer? no sí igualmente ¿quieres mandar un saludito ahí? sí un saludo para la familia suaste ahí vemos los videos todo el tiempo ah un saludito para la familia suaste aquí del palomino aquí andamos en Spring Valley es todo dale ahí estamos acá dale igualmente suerte y palomos también armamos estos Paul Rodriguez que son de la Playstation la neta está bien perro en el color son de los mil siete ahí como pueden ver pues de estos casi ya no se ven estos nos los dejó en ochenta y los otros en cuarenta eso ya pagamos 120 por los dos esperemos que esos 120 los hagamos mínimo unos 200 dolaritos la verdad en este tipo de pares pues se pueden vender mañana o en tres meses en un año pero pues la verdad yo pienso mi gente que pues a veces está mejor pues invertir el dinerito que tenerlo guardado porque ahí guardado se va a quedar si tienes ochenta dólares se van a quedar ochenta dólares y pues esto si mañana nos ofrecen cien pues esos ochenta dolaritos ya se hicieron veinte dolaritos más y pues la verdad en vez de tenerlo guardadito el dinero pues mejor tener oportunidad de pues genera un poquito y ya sale para la gasolina para echarse un taquito ahí ¿no? ¿verdad? palomones pues el día de hoy no nos llevamos nada aquí en National City pero en Spring Valley bien bendecidos ya se la saben ahí va a quedar el videíto de hoy esperen otro videíto mañana ojalá nos vaya igual de chido pero pues aquí nos despedimos muchas gracias por sus likes sus comentarios y pues por todo el apoyo bien machín mi gente gracias por todo y pues aquí se despide el palomino mi gente ya regresó el palomino para que se pongan al tiro seguimos buscando mercados donde está que no la miro padrino ya regresó el palomino hay nomás para que compartan y comenten saludito y mucho amor para toda mi gente